¿Qué es la política de la Unión Europea en el Mediterráneo? ¿Qué es la política de la Unión Europea, del gobierno español? Una política cruel. No nos cabe en la cabeza que el gobierno de Sánchez, que en un principio hizo unos gestos que iban en la dirección adecuada, digamos, y sin embargo ahora ni tan siquiera otorga el permiso necesario a la Itamari para salir a la mar a rescatar náufragos. La Itamari simboliza también la labor de todas esas personas anónimas que ante esta situación se movilizan, se implican, a pesar de que no es esa su responsabilidad, porque en realidad la responsabilidad sería de los IES, de los gobiernos y de los estados. Es por eso también que hoy estamos aquí visitando la Itamari para ofrecer nuestro apoyo, nuestra solidaridad a la tripulación. Y bueno, es nuestra forma de decir que estamos aquí frente a esas políticas crueles e inhumanas de la Unión Europea y en las que colabora también el Estado español.